yo te quica na que te hace a ver, que te hace a ver, que te hace que te hace a ver a ver está En un tanto le dao. ¿Cómo ven? ¿Han comandante a ver? ¿O no�? ¡Bibi! ¡Pero! ¿Eso como ven? ¡Bibi! ¡Ailía! Gracias por ver el video.